El precio de los alimentos continúa al alza. Hacer la cesta de la compra es cada vez más caro y las frutas no han quedado exentas de esta subida de precios. En esta última revisión del IPC han subido un 8,8 aproximadamente. Y especialmente algunas frutas, sobre todo las frutas que están terminando la temporada o que no hay en estos momentos en el mercado como pueden ser el aguacate. Poca oferta y mucha demanda explican la subida del precio del aguacate. El año pasado, en el mes de agosto, un kilo de aguacate rosaba los 8 euros. En julio de este año, la media estaba en torno a 11, más de 3 euros de subida. Pero hoy los hemos visto a casi 17 euros el kilo. Se han disparado. Algunos han multiplicado hasta por cuatro. Las ciruelas se han mantenido bien. El aguacate ha subido de precio. Las frutas de temporada tampoco se libran de este aumento. Las más consumidas, sandía y melón, se encarecen 91 y 58 céntimos de media respectivamente. Casi un euro más caro también el kilo de mangos. Los pasamos de 4,26 a 5,22 euros el kilo. Algunos, eso sí, bajan de precio, como en el caso de los plátanos de media, 34 céntimos más baratos. La sequía, los efectos del calor y algunos problemas de suministro de agua influyen también en el precio. Consecuencias que acaban repercutiendo en el bolsillo de los consumidores. Gracias. Gracias. Gracias.